ellos son los zetas el cártel de la reputación más violenta sanguinaria y terrorífica en la historia de méxico haciendo sufrir al prójimo a nuestros semejantes también son los culpables de un inaudito baño de sangre y un increíble pasado en la ilegalidad por eso estás a punto de conocer su perfil criminal pero antes de que conozcas más de este tema de interés mundial te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto el cártel de los zetas es conocido mundialmente por ser una organización criminal que surgió y se destacó por su duro entrenamiento bélico sumado a sus actos violentos perpetrados en méxico y en ello trabajan diariamente ejército fuerza aérea armada y guardia nacional el origen del cártel de los zetas de hecho proviene de esas mismas fuerzas armadas mexicanas sólo que de una división muy superior pues resulta que el primer grupo de zetas antes de ingresar a la ilegalidad fueron miembros del estado como parte de las fuerzas especiales antes conocidas como los gafes y que desertaron de este cuerpo para trabajar como sicarios escoltas y seguidores del también poderoso y peligroso cártel del golfo y hay que enfrentar el problema hasta ahora no se ha podido resolver sin embargo arturo guzmán decenas alias zeta uno y líder fundador de los zetas murió en 2002 y después de ese suceso este grupo logró separarse de la organización del golfo para independizarse como un cártel con sus propias redes actividades ilegales y terroríficos actos sangrientos por ejemplo dentro del prontuario violento de los zetas es conocida la práctica del secuestro múltiples métodos de tortura extorsión trata de personas tráfico de armas y narcóticos masacres terrorismo e incluso popularizada por el líder miguel ángel treviño alias zeta 40 se conoció el método de desmembramiento de cuerpos y el guisado de sus restos en ácido o aceite sumado a actos de canibalismo desde su independización del cártel del golfo y hasta el 2010 los zetas fueron el enemigo que más aterrorizó a méxico y a los demás cárteles por igual llegando a tener una presencia en 405 municipios y estableciendo rutas de narcotráfico en países como eeuu venezuela colombia en europa y hasta en áfrica occidental además la agencia antidrogas estadounidense conocida como la vea llegó a calificar a esa corporación ilegal como el grupo paramilitar más tecnológico avanzado sofisticado y violento pero los zetas empezaron a sufrir varios problemas comenzando por la intensificación de la guerra por el territorio contra grupos como el cártel de sinaloa y el cártel del golfo sumándole las bajas y golpes asestados por el estado mexicano junto a la complejidad de coordinar las células o facciones de la organización el esfuerzo de todo este personal ha sido indispensable para lograr resultados en contra de la delincuencia organizada y debido a su constante debilitamiento hoy en día la estructura de los zetas se encuentra fragmentada y no se acerca ni al reflejo de lo que fue en un pasado aún así este grupo ilegal no se ha extinguido completamente y todavía siguen presentes en algunos territorios evidenciando un problema de fondo en el que se mezclan los otros cárteles que sí siguen siendo bastante poderosos y peligrosos se debe a el ambiente de inseguridad y de violencia no se ha podido resolver ese problema grave y tenemos que atenderlo si quieres ver nuestros reportajes sobre estos grupos y delincuentes impactantes como el perfil criminal de rafael caro quintero el mencho del cártel jalisco nueva generación o el top 10 de los generales vinculados al mundo narco sólo tienes que hacer clic aquí o seguir el link en la descripción de este vídeo mientras tanto desde las fuerzas militares guiadas por las órdenes del estado continúan las operaciones para capturar y dar de baja a los criminales y bandidos que conforman los grupos armados organizados pero tú qué piensas de los zetas y su actividad criminal crees que sucederá lo mismo con otros grupos armados déjanos tu opinión en la caja de comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido en impacto mundo